¿Qué es el Ideame? Lo primero que te quería preguntar es qué opinas del Ideame, de esa idea de juntar a desarrolladores que estáis establecidos ya, que tenéis mucha trayectoria, con gente que está empezando. Bueno, yo creo que tú ya has contestado la pregunta, ¿no? Realmente has destacado lo mejor que tiene el Congreso y es poner a estudiantes con desarrolladores, con perfiles a lo mejor más técnicos o más del departamento gráfico, sentarlos, ponerlos de tú a tú y que cada uno pueda preguntar las dudas que tiene, que no solo el que está estudiando le pregunta las dudas que tiene al que ya lleva años, sino que nosotros también tenemos a lo mejor algunas dudas de cómo se perciben algunos proyectos cuando piensa que en un momento dado el desarrollador es fácil que pierda la perspectiva de algunos proyectos y esto, enseñar lo que estamos haciendo y ver las reacciones, las opiniones, la verdad es que yo las he percibido sinceras y transparentes, también nos ayuda a nosotros. O sea que yo lo percibo más como una simbiosis el Congreso en la que todos ganamos, que no como un Congreso en el que solamente ganan los que vienen con el perfil, digamos, de estudiante. En tu época, cuando hace años empezaste en esto de los videojuegos, ¿un evento como este te habría ayudado, te habría abierto muchas puertas, te habría ayudado a no tropezar en muchos huecos? Sí, cuando dices en mi época, la verdad es que me siento mayor, ¿eh? Bueno, pero ya tienes una trayectoria importante en esto de los videojuegos, digamos que Continental no es tu primer trabajo en esto. No, 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 claro, yo llevo 11 años en videojuegos. ¿Hace 11 años entonces te habría venido bien esto? Hace 11 años me habría venido fenomenal. Esto, Game Lab, Ficot, es decir, están haciendo una conciencia social y todos nos estamos dando cuenta a nivel industrial y económico que tenemos entre manos una posibilidad que muchos empiezan a ver pero que yo creo que no perciben en su totalidad. Daos cuenta de que la industria cultural representa el 4% del PIB y daos cuenta de que el videojuego encabeza la industria cultural. Fijaos en la situación económica, la coyuntura de crisis y la necesidad de girar hacia una política, una industria más productiva. Bueno, yo creo que son una serie de datos que estamos hablando un poco así, estamos hablando de grosso modo, estamos hablando de algunos muy macroeconómicos, pero la realidad es que esta es una oportunidad, es una industria que representa una oportunidad no solo para que determinadas empresas puedan desarrollar sus videojuegos y dedicarse a hacer videojuegos o para que una serie de estudiantes o profesionales se puedan dedicar a una industria que les apasiona, sino que es una oportunidad realmente para la economía española por apostar por una, por IMASD, apostar por tecnología, apostar por una industria que a nivel mundial no para de crecer y que tiene muchísimo futuro. En ese sentido, el hecho de que estos congresos vayan consolidándose, porque ya no es naciendo, entonces consolidándose, diferentes plantamientos, Game Lab, Ficot, Ideame, es algo que echo de menos cuando miro hacia atrás, por supuesto, pero bueno, me alegro un montón que hay un montón de chicos y chicas que tengan la oportunidad de sentarse y tal día como hoy acercarse y preguntarme oye, ¿y tú cuando empezaste qué problemas tuviste? y poder contarles. Con respecto a cuando tú viniste al Ideame, ¿qué esperabas encontrar aquí? ¿Esperabas conocer a gente que pueda mejor trabajar con vosotros, que podáis contratar? ¿Esperabas entablar relaciones con otras empresas de desarrollo y poder así colaborar unos y otros? ¿O simplemente venías con la intención de mostrar un juego? Todo lo que has dicho. Lo que más me importaba de todo, de todo, es el contacto con quienes vienen a aprender. O sea, a pesar de que podrías, puede pensar cualquiera, decir, pues eso no es bien que a nivel empresarial sea tu prioridad. Y yo, pues sí, en este congreso era mi prioridad. De hecho, tenemos proyectos como muy ambiciosos y muy espectaculares visualmente y no los quise traer y preferí traer Fireplace, que es un producto sencillo, es un concepto muy sencillo, preferí traer eso a pesar de que sabía que no iba a ser todo lo espectacular, que no era lo más espectacular que podíamos enseñar, pero decidí traerlo porque iba a poder aportar un granito de arena a lo que son estas charlas y estas conferencias, en el sentido de que capten la realidad de un producto sencillo, concreto, bien definido y por qué. Es decir, la realidad de la financiación, la realidad de los plazos, de los tiempos, la realidad de qué es lo adecuado en qué momento, la realidad de tengo un FPS espectacular en mi cabeza o un MMORPG espectacular en mi cabeza, pero cuidado chicos, a lo mejor no es el momento de afrontar eso, a lo mejor es el momento de hacer algo sencillo e ir dando los primeros pasos. Entonces esa era la prioridad porque era la prioridad del congreso y lo primero que hay que hacer es coherente con lo que uno hace y con lo que uno participa. La segunda era volver a ver a viejos amigos del videojuego, como puede ser José Daconi o otras empresas que estaban por aquí que hacía mucho tiempo que no veían y volver a ver a otros que hacía menos tiempo que había visto ya en Game Lab y conocer a los que me quedaban por conocer. Eso es fundamental, que nos conozcamos todos y sobre todo percibir el cómo nos apoyamos unos a otros, eso es muy chulo. La verdad es que en ese sentido le doy un 10 a toda la gente con la que estoy hablando. La sensación, las ganas de todos, de apoyar a todos para que esto empujando hacia arriba crezca es una sensación que sí se siente, es decir, que hablas con ellos y lo notas. Y lo tercero que me parecía fundamental es que todos conectemos con Nintendo, es decir, que Nintendo deje de ser una marca y que Nintendo sea algo cercano con lo que podamos hablar de tú a tú, conocer a las personas y compartir tres días con ellos y que escuchen lo que queremos aportar, que escuchen lo que nos vendría fenomenal y que también nos digan. Con respecto a Fireplace, ¿tenéis ya una fecha de lanzamiento, aunque sea aproximada? No, la verdad es que no. De momento nada. Estamos con el tema de correcciones con Nintendo y hemos enviado hace dos días una última versión. Estamos pendientes de que nos digan si está bien o si hay alguna cosa que hay que corregir y a partir de ahí, si ya está bien, tendremos que ver qué fechas de... ¿Qué opiniones os ha dado la gente que ha probado aquí Fireplace? Porque es un juego que ha levantado bastante expectación, de hecho. A ti se conoce ya como el chico en la chimenea. Por eso, por favor, no. Fireplace es que es un concepto que choca, que impacta, es lo que tiene. Y en ese sentido, me siento muy orgulloso del trabajo que hemos hecho porque además de encajar con un montón de variables muy importantes como es el tema de financiación, formación de profesionales que han participado en el proyecto, trabajar en la consola sin utilizar motor de terceras partes para que conozcamos bien cómo son las tripas de la consola y poder resolver problemas más serios cuando nos encontremos con proyectos más ambiciosos, responde a la necesidad de lanzar algo y que llame la atención. No tenemos 50 millones de euros en el banco. No los tenemos. Ni 50, ni 40, ni 30, ni 20. Es decir, tenemos que hacer cosas que impacten y que por su concepto nos den recorrido. Y Fireplace lo ha conseguido. Fireplace, cuando lo presentamos al SRB en Estados Unidos, al rating de edades, sucedió que se filtró la noticia a los pocos días y a día de hoy hay más de 2.000 páginas que están hablando de Fireplace. Hay webs y blogs en Japón traducidas a japonés. Lo notamos nosotros también. Hablando de Fireplace. Cuando lo pusimos en el pasillo, pues aquí habría, no sé, 15 o 20 juegos. Algunos eran fantásticos, por no decir todos, la verdad. Pero es que algunos eran especialmente buenos. Y sin embargo, la gente con lo que se quedaba era con Fireplace. El impacto que... ¿Esperáis tener entonces un buen recibimiento de Fireplace cuando lo lancéis al mercado? Pues no lo sé, la verdad. Yo quiero pensar que sí, porque cuando trabajas en un concepto en que todo exige esfuerzo, por sencillo que sea, no lo haces pensando en qué no vas a vender. Lo haces peleando porque vas a vender lo máximo posible. Y si puedes vender 2 millones de unidades, no te contentas con vender 1.999.999. Si al final van a ser 100.000 o 1.000 o 1.000 o ninguna, eso va a ser el mercado quien lo decida. Y va a ser el mercado quien al final diga si la idea era buena o no. De entrada, el planteamiento es el correcto. Los deberes los hemos hecho bien. De eso no me cabe la menor duda. Y por lo que he hablado con todo el mundo, al principio se quedaban un poco sorprendidos. No entendían muy bien cuándo se les explicaba y después de dar la conferencia, pues todo el mundo sí que decía, bueno, claro, pues sí que tiene razón. Y se acercaron a felicitar muchísimas personas. Yo me quedé muy sorprendido de cuánta gente se acercaba a darme la enhorabuena. Y, hombre, por Dios, acércate a Takumi. Díselo a él, que yo te he contado algo pequeñito. Pero sí que creo que lo hicimos bien al final. Creo que a pesar de que podíamos enseñar cosas muy espectaculares, hemos traído algo sencillo que ha conectado y que han entendido que esta gente, pues mira, nos ha traído algo sencillo para que lo entendamos, para que captemos la esencia de los problemas que te encuentras cuando haces un videojuego personal, formación, plazos, recursos, licencias de software, equipos informáticos. Etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, ha sido tal y como yo lo preveía. Primero, sorpresa, comentarios jocosos. Y rápidamente, cuando fueron encontrando el reto, dicen, caramba, está bien planteado, tiene sentido y ojalá vendan mucho, que era un poco el mensaje que no te lo daban. Y muchos decían, esto tiene toda la pinta de ser el típico pelotazo, que cuando ya viene a toro pasado y dices, pues claro. Pero cuando a priori lo pones encima de la mesa, ¿sabes? Debo decir también que lo que más ilusión me ha hecho de todo es una foto que me han enviado la gente de Capcom, tal conmigo, haciéndose una foto con la chimenea. Calentándose las manos. Eso... No la puedes pasar y... Sabes que no debo. Bueno, yo tenía aquí una... Quería que nos hablas un poquito de lo que es el tema de la inteligencia emocional, pero como el autobús vuestro tiene que estar a punto de salir... Sí, si ha salido, me he metido un lío. Te acercamos, no te preocupes. Pero bueno, casi dejamos lo de la inteligencia emocional para comentar en Radio Blodeck. Cuando vayas a lanzar vuestro primer título de este tema, te pasas por Blodeck y lo comentamos en profundidad. Lo que sí que quiero que me comentes es que siendo vosotros una empresa que invierte tanto en I+.D., que está tan cerca del I+.D., pues con el tema de la inteligencia emocional, trabajando con varias universidades, supongo que estaréis emocionados con 3DS y con la tecnología 3D. ¿Habéis pensado ya algo para aprovecharla? ¿Se os ha ocurrido algo? ¿O aún estáis esperando a poder tener la consola y probarla? Yo soy, desde pequeñito, un apasionado de todas las modalidades que hay de la imagen en tres dimensiones. Todo lo que es visión estereoscópica, a mí siempre me ha apasionado. Tengo una colección en casa que algún día la pondré en eBay, cuando me haga falta dinero, de libros antiguos, de cómics, de fotografías, de daguerrotipos, todo para ver, con diferentes sistemas, que es una pasada. A mí me encanta. Y no sabes cuánto me alegro de que haya evolucionado tantísimo el cine estereoscópico, porque, vamos, yo soy su primer fan y no me perdonan. El otro día probé la Play 3 con gafas y estuve jugando para videojuegos muy sencillos y ya estoy haciendo números para comprarme una tele, a ver si he bajado un poco y tal, porque es que es una pasada. Nada me apetece más en este momento, y digo nada porque nada me apetece más en este momento que ponerme a producir videojuegos en estéreo 3D. Estoy convencido de que va a funcionar. Es decir, yo lo creo porque... Y en vuestro caso, sabiendo que ya en DSI las ventas de DSI-Ware son mayores que las ventas de Wii-Ware, entonces, y siendo tan fan del 3D, supongo que 3DS-Ware se te presenta como una plataforma interesante. Yo creo que va a funcionar, va a arrancar muy bien, va a arrancar con mucha fuerza. Luego ya veremos cómo va el tema. Yo no he probado la 3DS, hicieron unas pruebas aquí, pero a mí no me avisaron, yo no la he visto. Tampoco soy desarrollador de desktop, por lo tanto, no tenía sentido. Es cierto que de DS no me he metido. Estamos en el tema de Wii, estamos en iPad, estamos en iPhone, vamos a que tenemos un 3D Play 3 ahora. Es un poco la evolución que estamos siguiendo. Y aquí es vos, claro, si nos apetece también, pero está un poco más complicado. El caso es que el tema del 3D para la 3DS me apetece mucho. De hecho, he aprovechado estos días a la gente de Nintendo y le he preguntado para cuándo los kits. Bueno, pues ahí estoy, ¿no? A cola, porque me interesa, me apetece. Creo que va a ser una buena oportunidad. Pero reconozco que lo que más apetece es un 3D en pantalla grande, en televisión, es el que más apetece. Y yo creo que va a ser el canal para que se desnate el mercado del 3D en casa. No va a ser, yo no creo que sea ni de los mundiales de fútbol, ni el poder ver Avatar en casa, ni ver un programa, una ópera en 3D. Yo creo que van a ser los videojuegos y van a ser las consolas las que van a tirar de las ventas de las televisiones en 3D. Y va a costar un poquito el arranque, pero en cuanto las televisiones se pongan un precio razonable, yo creo que vamos a ser muchos los que vamos a asumir sacrificios por comprarnos una televisión en 3D y jugar a videojuegos. Y detrás vendrán nuestras hermanas, nuestras novias, nuestras primas, nuestros amigos, nuestros padres, y lo probarán y alucinarán. Y entonces ellos se comprarán otros. Yo creo que esa va a ser un poco la evolución. Y si te fijas es que siempre ha sido así. Hay una nata de mercado. Y esa nata en este momento la representa el Hardcore Gamer. Es decir, el Hardcore Gamer, perdona. El jugador de videojuego de toda la vida representamos la nata de la nata. Es decir, somos los primeros en querer probar tecnología que te haga sentir, bueno, sentir cool, no me sale... Sentir algo emocionante. Es decir, y en ese sentido yo creo que 3D va a ser de los hitos importantes en la industria del videojuego. O quizás, ¿no? Esperemos que sí. Yo creo que sí. Bueno, pues nada más, Carlos. Yo ya te conocía en persona. Ahora nuestros usuarios te conocen también. Muchas gracias por esta entrevista. Y que no sea la última. No, sabes que no. Me tienes cuando quieras. Muchas gracias. Y un saludo para todos nuestros deportes.